Hola a todos, soy Alan Wake y en el vídeo de hoy estamos en la tercera parte de Alan Wake. En el episodio anterior tuve un terrible enfado con mi mujer, putor, putor, teclado, que no sé qué le pasa, que se mueve solo. En el episodio anterior tuve un enfado con mi mujer porque resulta que soy un escritor amargado que lleva dos años sin escribir palabra. Y ella me trajo a estas vacaciones que yo pensaba que eran para desconectar, pero en realidad solo eran para seguir atándome al trabajo. Justo después de eso me marché y entonces la secuestraron y ahora la estoy buscando. Pero antes de eso voy a intentar encontrar una de estas páginas perdidas que una suscriptora me dijo que me había pasado. Y el problema es que no sé dónde carajo está, así que la cosa se complica, pero no os preocupéis amigos, porque yo soy Alan Wake y definitivamente la encontraré. Ok, pero si no simplemente busco en Google y ya está. ¡Oh tía! ¡No jodas! ¡Vámonos! ¡No, por aquí no! ¡Socorro! Alan Wake se las pira, chavales. ¡Ah, mierda! Me olvidé que soy el peor corriendo. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Cómo se esquivaba! ¡Woohoo! Vale, 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 vale. ¡La madre que os parió, troncos! ¡Ya está bien, hombre, ya está bien! Mira que, mira que quería hacer las cosas bien, pero ya me habéis cabreado. ¿Qué es esto? ¿Se puede romper? Sí, claro, no te jode. Vale, este ya se ha perdido las sombras que le protegían, o eso creo, vaya. Lo que me jode es que son más rápidos que yo, ¿eh? Así no hay forma de evadirlos. Evadirlos. Estoy buscando la puñetera página, pero no la encuentro. Esto me dice que vaya hacia aquí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Au! Esa me dolió, hermanos. Pues no encuentro la page. No encuentro la page. Bueno, pues nada. Aliarme a palos con vosotros. ¡Toma! ¡Hala! GGYP, perros. No pasa nada, he derrotado a todos los enemigos. Bueno, a casi todos los enemigos. Ya está, GGYP. Ya no necesito recargar. A ver, ¿dónde estaba la puñetera página? Yo juraría que me la había dejado por aquí. Si no me equivoco. Pero ahora no la encuentro. Debería revisar mi vídeo anterior, que me dijo el minuto donde me la dejé. ...con aquel equipo forestal. Tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. Pues... Sí. Me parece que vamos a mirar un momento el vídeo y a tomar por saco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué tramposo asqueroso soy! Vamos a ver. Miramos mis últimos vídeos. ¿Dónde está Landwake? Aquí está. Quita, coño. A ver, el comentario. Minuto 23. 9. A ver por dónde pasa en este momento. ¡Oh! ¡Juntelo! Me arriesgaré de la vida para coger el termo. Vale, perfecto. Vale, ya veo la página. Está junto a un... A una... Carreta. No sé cómo se llama el vehículo. Pero vamos, que me la había dejado por aquí, vaya. Más o menos, en una de estas apisonadoras. O cómo se llamen. De verdad, me encanta grabar cuando tengo hipo, ¿eh? Es de lo más divertido, chaval. Vale, es... Vamos, divertidísimo. ¿Dónde está la maldita página del manuscrito? Tiene que estar por aquí en alguna parte. No os preocupéis que no voy a tardar en hallarla. Vamos, espero, vaya. ¿Qué es esto? No sé, pero yo por aquí no había ido... No había ido ayer. Vale. Hemos conseguido activar esto. Bien. Y ahora... Un segundo. Voy a entrar aquí. Cuidado, podría haber enemigos. ¡Oh, mira! Una página del manuscrito. No era la que estaba buscando, pero igualmente me sirve. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Oh, yeah, amigos míos! Ahora sí que se pone la cosa interesante. No voy a leer todavía la página. Porque quiero encontrar la otra. Una vez que la halle, ya sí que leo las dos seguidas. A ver, no puede estar muy lejos la página. ¿Aquí? No. Aquí no está la paginita. Pues... No lo sé. Como siga sin encontrarla, voy a tener que mirar paso por paso todo el vídeo anterior. Ahora, termo de café para mí. Que os sigo recordando que estos son objetos coleccionables que hay que buscar. ¿Por aquí puedo pasar? No, fin del camino. Habría molado venir por aquí ahí tan oscuro y que de repente me hallara al encontrar algún enemigo. Pero va a ser que no. ¿Usa esto? ¡La puta madre! A ver. ¿Y hasta dónde tengo que mover esto, tío? Pues no lo sé, la verdad. ¿Se los puedo tirar encima a Alan Wake? ¿Os imagináis? Sería bastante épico. Pero me parece que simplemente tengo que moverlos para poder pasar por el otro lado que había visto. O sea, el camino por el que justo había ido estrecho que no me dejaba avanzar. Pues creo que es justo por ese. Así que ahora lo comprobaremos. Pero antes de eso, vamos a ir por aquí y a ver si me encuentro la página del manuscrito. No puede estar lejos. Aquí, ya veréis. Va a estar por aquí. O eso creo. ¿Qué va? No tengo ni idea de dónde está. Joder, tronco. Qué vergüenza que no la encuentro, ¿eh? A ver. La madre que me parió. No me extraña que no la encontrara. Pero si no está por aquí. Estoy loquísimo, ¿eh? Me la había dejado súper atrás y voy y estoy buscando por aquí. Madre mía. Pues no sé si voy a poder retroceder tanto, la verdad. Ahora, venga. Todo sea por la nota. ¡Fuuuuck! Pues... Pues nada, gente. Me temo que no puedo volver sobre mis pasos. He regresado hasta aquí, pero como podéis ver, por más que intento pasar por ahí, no hay manera. Y no hay otro posible camino. Esto no es el Fortnite. Aquí no puedo construir. A ver si llego hasta allí. Pues nada, pues una página del manuscrito que no voy a poder ver. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Es una lástima porque es una página que he perdido, pero bueno. A ver, voy a leer la que ya teníamos. Hostia, no recordaba que fuera el propio Alan, es decir, yo, el que leyera con su voz, es decir, con mi voz, el relato. ¡Lol! Alan, tío. O sea, bueno, yo, yo soy patético. ¿Cómo es posible que no podamos ni dar cinco pasos sin que te canses? De verdad, este tío se ha pasado los dos años comiendo hamburguesas y no moviéndose ni para comprar el pan, ¿eh? Es que es brutal, tío. ¡Madre mía! Venga, vamos por aquí. A poner a por aquí. ¡Ups! Pensaba que eran estos troncos los que había apartado. Entonces, ¿por dónde carajo tengo que ir? Pues no tengo ni idea, ¿eh? A ver, imagino que tendré que subir aquí, ¿no? Y para llegar aquí, exactamente, ¿cómo lo hago? ¿Podría avanzar con los troncos hasta ahí? O exactamente, ¿cuál es la estrategia a seguir? Pues no lo sé, ¿eh? No sé exactamente cómo esperan que lo haga, la verdad. ¿Sólo puedo mover el elevador? A ver, así... Así no puedo. Pues ya está, solo lo puedo mover hacia aquí. Y nada más. Mover el elevador de troncos. No sé hasta dónde quieren que lo mueva. Hombre, se me ocurriría subirme encima de los troncos y ahí ya mover el elevador. Pero no puedo moverlo y estar encima al mismo tiempo. Así es que ya me diréis vosotros cuál es... Cuál es el plan a seguir, vaya. Y ni siquiera, como veis, puedo subirme encima. Pues nada. A tomar por saco. No lo sé. No sé exactamente cómo hay que hacer esto. Anda, que menos mal que me he encargado de los enemigos. Porque llego a tener que hacer todo esto mientras me estoy enfrentando a ellos. Y me da un infarto, ¿eh? Pues nada. Llega al camino de arriba. ¿Y cómo se llega al camino de arriba? A ver de nuevo. Mover el elevador. A ver. Otra posible opción. Es utilizar lo de puente. ¡Ah, amigo! ¡Claro! Vale, vale. Es que no había visto esta escalera. Ahora todo tiene sentido. Me subo aquí. Y utilizo los troncos como puente. Obviamente. Vale, vale. Ya lo pillo. Vale, vale. Buena, buena. Bueno, chicos. Puzzle ha superado. Con esto ya nos hemos pasado el juego. Hasta aquí el episodio de hoy. Si queréis estar al tanto... Nah, es coña. Sigamos. Como alguno ya he dejado el vídeo en serio. Nah, nadie sería tan tonto. Munición de escopeta. De lujo. Lo que molaría es que me dieran la posibilidad de ir con sigilo, ¿sabéis? Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. ¡Qué gran noche! Seguramente ya os hayáis acostado casi todos. Pero si seguís en pie, hacedme caso. Salid irrespirado. El aire está en calma. Hielo despejado. Es como si el bosque... ¡Ay, Dios! ¡Qué pereza, de verdad! Espero que no fuera muy interesante la conversación. Porque me da mucha pereza escucharla. Lo que estaba diciendo es que me molaría tener un pequeño momento de sigilo en el que pudiera, no sé, esconderme de los enemigos o pasar desapercibido o algo. Porque es que, como estáis viendo, aparecen de la nada delante de mí. Por lo que no hay un momento así de tensión, pero no la exaltación de estar huyendo. Mira, una página del manuscrito. Esta sí que no se me olvida. Sino que básicamente es todo luchar. A ver, wey que encuentra las páginas. Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental. El libro que no lograba recordar era o bien una profecía terrible y cruel, o bien un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera febril, ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme. Así podría salvar a Alice. Pues hemos... Nos hemos dejado atrás una. Buf. Espero que no sea muy importante. Buf, 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 buf. Me estoy sintiendo mal, ¿eh? Por la puñetera página. Hasta me he planteado reiniciar el juego solo para coger la página del demonio. Pero luego he pensado, what the fuck. What the... Ya hasta que sé. O sea, what the fuck. Se me va a dejar más páginas a lo largo del juego. No hace falta reiniciar por una. Lo que tú digas. No sé dónde está. Y esto me da miedo porque seguro que él sí sabe dónde estoy yo. ¿Qué pasa? Está cambiando el ambiente un montón, ¿eh? Hostia, qué cague me está dando. A ver. Calma. Otras. Ok. ¡Au! Oye, eso es trampa. O sea, me encuentro uno por la espalda y me... O sea, me... Me enseñan uno por la espalda y me ataca uno desde delante. ¿Qué cojones? ¿Pero qué clase de lógica ha sido esta? Mierda. Me he quedado sin balas. Fuck. Recarga ya, cabrón. Fuego. 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 Ya está. GG wipe. En serio, tronco. Esto, que sepas, videojuego, que no me ha gustado nada, ¿eh? Aquí yo te daría un dislike. Sinceramente, mi dislike ya lo tienes. La verdad. El vídeo no, por favor. El vídeo no le des dislike. Pero al creador del juego sí. A ese cabrón, dadle un dislike. Y una buena hostia en toda la boca. Espérate, espérate, espérate. Que estos tíos han aprendido a hacer rodeos. Au. Venga. Me estaba moviendo de lateral para evadir el golpe. Perdo, cabrón. ¡Uepale! Quieto, parado, amigo. Quieto, parado. Hombre, tengo pilas de sobra. Hostia. Podría perfectamente gastar una para poder utilizar la linterna con más efectividad. Pero paso. Vaya. Pues mira, a la mierda. Gasto una. Así a lo tonto. Y recupero más. Fuck, tío. Otra vez. Venga ya. Fuck you. Venga. Ahora, ¿desde dónde? ¿Habrá sido él que me habrá lanzado el golpe a tiempo? Mierda, 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 mierda. Mierda y requete, mierda. No voy a utilizar la escopeta porque básicamente no tengo mucha munición. Y no sé cómo es este videojuego. Es decir, no sé si será como los Elen Hill que lo único que hay que hacer es huir como el cobarde que eres. O si será como los Resident Evil que te acaban saliendo más enemigos posteriormente. Así que pues como que paso un poco del tema. Voy a reservarme la munición todo el tiempo que pueda. Vale, aquí tenemos esta luz. Que me debería restablecer la vitalidad. Ok, menos mal. Bueno chicos, estamos bien. No tan bien como me gustaría. Pero estamos bien. ¡Mierda, madre que me parió! ¡Pero esquiva! Ah, si no le he dado al botón de esquivar. ¿Cómo voy a esquivar si no le doy a esquivar? Madre mía. Mira, la lógica... La lógica que yo también sigo, ¿eh? ¡Au! Pues tío, al final me voy a quedar sin munición, ¿eh? O sea, más me vale que encuentre rápido la manera de continuar porque... Como estos tíos me sigan acosando, al final voy a palmarla. O peor aún, me voy a quedar sin balas. Porque es que si la palmo, cargo en el punto de control y ya está. ¡Oe! Pero si me matan, a ver, ¿qué hago? Seguro que me va a venir algún cabrón por otro lado. Estoy segurísimo, tío. Mira, míralo, 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 tío. Míralo, 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 míralo. ¡Míralo, tronco, míralo! ¡Míralo, míralo! Nada, tío. Es que me quedo sin balas. Tengo que intentar... ¡Joé! La madre que los parió, de verdad. ¡Oh, Dios, tío! A ver, tío. Escúchame, hermano. Yo te esquivo y tú me dejas en paz. ¿Qué te parece? Vale, tenemos trato, tenemos trato. ¿Por dónde hay que ir, tronco? Me lo intentaría jugar a bajar, pero a mí me parece que sería un suicidio brutal. ¡Joder! Estoy muerto. Mira la mierda, gasto mis últimas balas con este. Bueno, me quedan dos, pero casi como si fuera lo mismo. ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! No puedo hacer otra cosa. Ya está, recupérate un poco. Ya está. Y lo peor es que escucho más voces, ¿eh? ¡Buah, es que es una muerte segura! Pero tan segura que vamos... Ni medias ganas de jugármela. Ni aunque ahora mismo pareciera el mismísimo Espíritu Santo a decirme que puedo sobrevivir. Bueno, espera. Igual si me tiro por aquí... ¿En serio? ¡Era una caída de medio metro! Bueno, mira. Da igual porque he recuperado balas. Así que a la mierda. Pero de verdad, tronco. Era una caída de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Qué ha pasado? ¿Es que acaso te has tropezado con el pie y te ha dado un infarto? ¿Habéis visto cómo se ha caído el pobre? ¡Madre mía! ¡Qué buena! Esa me ha molado, ¿eh? Es el que reconoce que ha sido graciosa. Cuando el juego tiene sus faltas, yo lo digo. Pero cuando hace cosas graciosas, las hace. Eso sí, aún así ha sido una falta. Pero bueno. Es que es en plan... Yo qué sé. O sea... Tanto se ha acojonado el... ¡Joder! La madre que lo parió. Tanto se ha acojonado el tío como para... ¡Joder! ¿Cómo para morirse? Ha sido en plan... No podía... ¡Hostia, que me caigo! Voy a hacer equilibrio. Pues me revientan. Mira, que me revienten si quieren. Pero... Bueno, me han reventado ya. Iba a decir que me revienten si quieren. Pero al menos que me den tiempo a buscar... El camino correcto. Pero... No. Va a ser que no. Ya les escucho. No os preocupéis que ya les escucho. Les tengo detrás de mí. A los mamones. Ahí estamos. Esquivada. ¡Qué buena, Alan! ¡Au! Esa ya no ha sido tan buena. ¿Me dará? ¿Me dará? ¡Oh! Vale, buenísima. Pero vamos. Que igualmente voy a palmarla. ¡Ja, tronco! ¡Movete! Si es que no sé por dónde es, tío. No sé por dónde es. Por más que busco, no sé por dónde es. ¡Nada! ¡Callejón sin salida! ¡Hala! Que os follen. Ya está. Que os follen un poquito. Cracks. Adiós. GGYP. Ahora a ver si me dejan un poco tranquilo que busque la manera de avanzar. Porque es que si por lo menos supiera por dónde es... Mira, otra página del manuscrito. Guay. Vamos a leerla antes de que me maten. Aquí, televisión y la gasolinera. El taller de la gasolinera estaba oscuro, silencioso y revuelto. Parecía que alguien lo hubiera arrasado o que hubiera sido el escenario de alguna clase de pelea. Entraba luz a través de una puerta abierta en la parte trasera. Me dirigí hacia allí. Sin previo aviso me cegó una luz brillante. Un viejo televisor portátil en el estante se había incendido solo. Inexplicablemente podía verme en la pantalla hablando como un loco. Bueno, un poquito loco, sé que opino que estás, ¿eh? Por cierto, estas páginas solo se pueden encontrar en dificultad pesadilla. Aquí lo pone. Lo que no sé es en qué dificultad estoy jugándolo. Pesadilla, ¿no? Mirad, lo pone ahí. Ah, pues sí, entonces puedo encontrarlas todas. O a lo mejor es que es el título del capítulo y en realidad no estoy jugando en dificultad pesadilla. No lo sé, la verdad. Pero bueno, creo que ya nos hemos spoileado un poco qué pasará cuando lleguemos a la gasolinera, ¿no? Eso creo, vamos. Podría ser... Vale, munición de revolver, genial. No me interesan las pilas. Así que simplemente vámonos. Imagino que llegará algún momento en el que estaré tan saturado de enemigos que tendré que por narices recargar la batería... Recargar las pilas todo el rato. Hostia. Para poder combatir a todos los enemigos. Porque si no... O sea, 20 pilas. Me parecen bastantes. Sinceramente. No sé cómo lo veréis vosotros. A ver qué hay aquí. Vale, otro lanzabengalas. Que ni siquiera lo he probado aún, ¿eh? No sé qué hace el lanzabengalas. Debería probarlo contra el próximo enemigo que vea. Pero es que no sé. Tampoco es plan de desperdiciar ahí la munición a lo tonto, ¿no? Pero vamos, tener un arma que ni siquiera sé para qué sirve... O sea, es un lanzabengalas. Sirve para disparar al cielo, que alguien vea la señal y vaya en nuestro auxilio. Y en teoría, si acertamos a algún enemigo, pues deberíamos saturarle con el fuego de la bengala. Como pasaba cuando atacabas a Jason en el juego Friday 13, ¿no? Yo diría que es eso. O eso... Fuck. ¡Otras! ¡Tu madre se va a enfrentar a eso! ¡Tu madre! Tengo que hacerlo, ¿verdad? ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, a ver. A ver, primero píllate la página del manuscrito. Y luego búscate la vida. ¡Au! ¡Tronco, tronco, tronco! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa, eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué hacéis, locos? Me habéis reventado al momento. Madre mía, cómo me han vapuleado. ¡Jue! Vale, ok. Vale, ya lo he pillado. Más calma, más calma. Vale, venga. Vamos a recuperar... ...la bengala. Y vamos a probarla contra los enemigos. Ahora sí, venga. Primero que pille, le tiro la bengala. A ver qué hace. Ok, chicos, ¿tenemos plan? Tenemos plan. Vamos allá, Alan. A ver. Y tu madre también, para aguantarte a ti, hijo de puta. Aquí vienen. Bueno, chicos. Primero disparo de la... ...de la oza bengala. A ver qué hago. ¡Encajad estas, perras! ¡Toma! ¡Lol! ¡Lol! ¡What the fuck! ¡Ostras! ¡Madre mía! Llega a tener esa mierda del mismo efecto contra Jason. Y vamos, al diablo con el jersey de la madre. Y con el puto... ¿Cómo se llamaba el... El... John Travis? John Travolta? No me acuerdo. Tommy Jarvis. Y a tomar por saco todo, tío. ¡Viva el lanzo a bengalas! Vamos a mirar la página del manuscrito. A ver. Wake miente al sheriff. No, a la sheriff. La cabaña de Coldron Lake preguntó. La sheriff me miraba suspicaz. La primera luz del día entraba por las ventanas de la oficina. Probablemente no hubiera podido salir del bosque sin su ayuda. Pero no podía contarle la verdad respecto a lo que me había sucedido la noche anterior. Pensaría que estaba mintiendo. O peor, que estaba loco. Me encerraría. Y no me ayudaría a encontrar a Alice. Vale. Pues al parecer conseguiremos escapar de aquí. Y encontraremos a una sheriff a la que no le diremos la verdad. ¿Habéis oído eso? Joder, tío. Que yuyuda. Es que puñetero juego, eh. Me cago en mi vida. A ver. Primero tengo que averiguar cómo continuar. Por aquí no puedo entrar, ¿no? Ah, sí que puedo. Vale. Es que no sabía cómo. Vale. Pues mira. Pillo escopeta. Por si me había dejado la primera. Imagino que me han dado aquí otra. Buen detalle, la verdad. Aunque yo sinceramente no lo habría puesto. Al menos no en dificultad pesadilla. Es en plan. Estás jugando la dificultad más alta. Si te has saltado la primera escopeta, te jodes. Pringado. Ciencia concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para el progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. La luz en la noche se levanta. El episodio de hoy. Un suicidio cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser realmente valiente para cambiar el pilón. El doctor... Adiós. Es que no me interesa mucho, la verdad, lo que está contando ese señor. Vamos aquí rapidito. Ok. Me parece que se avecina un nuevo combate. Así que, ojito. Punto de control alcanzado. Vale. Pilas, munición de revólver. Oh, buenísima. Que me vengan todos los que quieran. Con la munición que tengo ahí, podría cargarme un ejército. Ahí está. Hola, crack. ¿Cómo estás, hermano? Aún con el tapu atento. Buf, todo lo que viene. Esto va a costar un poco. Vale. Este ya no le protege la oscuridad. Ojo. Menos mal que ninguno me está arrojando... Su arma. Vale, buena. En toda la boca. Buenísima. Fuck. La puta pila. ¡Otra! ¡Ostras! ¿Qué le pasa a ese? ¡Que se mueve rapidísimo! ¡Lol! Ese se mueve más rápido que los zombies del Resident Evil, ¿eh? ¡Au! La madre que te parió, tronco. Menos mal que ya te he pillado, hijo de perra. ¡Fuck! Bueno, tus amigos también me han pillado a mí. No, tío. No, tío. No, tío. No estoy para recibir más hostias. A ver. Calma. Tiene que haber alguna manera de derrotar a este tipo. ¡Ahí estamos! ¡Te tengo! ¡Fuck! ¡No! ¡Te tengo! ¡Tronco! Vale. Me parece que esto es un jefe. O eso, o el nuevo tipo de enemigo que me va a tocar. En cuyo caso, más vale que me vaya preparando a él. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Casi! ¡Ahí estamos! ¡Sombras destruidas! ¡Muere! ¡No, no, 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 no! ¡No le des tiempo! ¡Buenísima! ¡GGYP! ¡Uf! Vale, buenísima. Ya está, conseguido. Volvemos a tener toda la munición para el revólver y además todas las pilas. ¡Uf! ¡Buen combate! Hay que reconocerlo. ¡Buen combate! Ha estado bien. Sí, me ha gustado. Otro termo de café. Perfecto. Al principio yo pensaba que los termos de café servirían para reponer la salud. Porque, joe, te encontrarme precisamente termos de café. Bueno, en el Resident Evil te encuentras emblemas. Sí, bueno, supongo que al menos esto ha sido un poco más chulo. Aunque, vamos, que termo de café no tiene mucho sentido. Pero, vamos, tampoco emblemas. Así que yo diría que en ese punto están bien igualados. Vale, chicos, ya llegamos a la gasolinera. Perfecto. Venga, llegamos a la gasolinera y aquí dejamos el episodio. A ver si me dan un punto de control. Por un momento, al menos, el mundo recobró la cordura. Vale, perfecto. Pues, vamos a leer esta página del manuscrito. Y dejamos el episodio. A ver qué pone. Vale, Staki poseído. Staki escupió en el suelo del taller e intentó sacudirse las telarañas de la cabeza. La pareja no había recogido las llaves. A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse. Algo llamó su atención. Levantó la vista y miró fijamente, mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía antes. Y dio un traspié y volcó una lata de gasolina. Un charco negro se extendió por el suelo. Luchó unos instantes antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable. ¡Uff! Se parece que la cosa se va a poner muy interesante en futuros episodios, ¿eh? Ya te digo. Ok. Me parece que nos habremos dejado máximo dos páginas atrás, puede ser. Vale, pues venga, pillo esto. Perfecto. Se guarda la partida. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sí, justo aquí. Mañana veremos... Bueno, mañana, el próximo día veremos que... ...entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda. Que sí, coño. Ya mañana, ya el próximo día veremos qué sucede cuando entremos en la gasolinera. Hasta aquí el episodio de hoy. Si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades, tenéis mis redes en la descripción. Esto ha sido todo. Yo soy Alan Wake. Y nos vemos... ...en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!